Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21, correspondiente al domingo de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues que piensas, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Te respondieron, del César. Y Jesús concluyó, ven al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mes de octubre es por tradición en la iglesia el mes dedicado a orar por los misioneros. Y este día en particular, la iglesia nos invita a unirnos como hermanos para celebrar la Jornada Mundial de las Misiones. Una oportunidad que año con año, la iglesia nos brinda para detenernos a examinar qué tanto estamos viviendo nuestra vocación bautismal de discípulos y misioneros del Señor. Para ello, en este año 2017, el Papa Francisco nos propone reflexionar sobre el lema La misión en el corazón de la iglesia. El Papa nos recuerda que la misión está en el corazón mismo de nuestra condición de cristianos. Está en el corazón de nuestra casa, la iglesia, que a partir de Cristo y los apóstoles, se ha puesto en marcha anunciando la buena noticia de salvación a todos los pueblos. Cuán importante es anunciar el Evangelio de Cristo, esta buena noticia que posee un poder transformador de los corazones que se dejan tocar por Él. Es Cristo mismo, camino, verdad y vida, quien quiere propiciar en todos y todas una vida nueva, auténtica y verdadera. Cristo quiere mostrar el camino seguro a los hombres y mujeres que vagan, aún extraviados en un mundo confundido por falsas ilusiones, herido por grandes frustraciones y desgarrado por las numerosas guerras fratricidas que amenazan con la integridad y la vida de todos los seres humanos. A través de la misión, Jesús se vuelve camino con nosotros, sus discípulos, como en Emmaús. Dios vuelve a caminar a nuestro lado, explicándonos las Escrituras y partiendo junto a nosotros el pan, anunciándonos la grandeza y la fuerza del amor misericordioso de Dios nuestro Padre, cuyo reino está presente entre nosotros, derrotando toda injusticia y todo temor, haciéndonos partícipes de su libertad y de su paz. La iglesia, por tanto, está llamada en palabras del Papa Francisco a ponerse en salida, a vivir una espiritualidad de éxodo continuo, a ser peregrina en el mundo, a acercarse a las periferias existenciales donde cada vez más se hace más necesario el anuncio de la buena noticia de Dios. Todos los que hemos participado ya de un encuentro personal con Jesucristo somos llamados por Él a ponernos en camino, a ser evangelizadores y evangelizadoras. Y en este llamado especial participan de forma privilegiada los jóvenes, la esperanza de nuestro tiempo. Ellos y ellas son la esperanza de la misión. La iglesia les exhorta en palabras del Papa Francisco a ser callejeros de la fe, a ser felices continuadores de la obra de Jesucristo en el mundo, a llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Este día, pues, está dedicado a orar por los misioneros, pero sobre todo a hacer de nuestra vida una auténtica misión, donde tomados de la mano de la Virgen María, Madre de la Evangelización, salgamos junto a ella a anunciar a su Hijo, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que guías a Tu iglesia por medio de Tu Espíritu para conducirnos al Padre, haz que continuando fielmente Tu misión, abramos Tus puertas a nuestros hermanos y seamos la presencia de Tu amor, que anunciemos de manera convincente con las palabras y la vida, que Tú eres el único Salvador del mundo, que demos testimonio de fe con caridad, bondad y ternura, para que todos y todas puedan encontrarte. Te lo pedimos por Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien. Amén.